Le damos la palabra al diputado Gustavo Mena. Tiene la palabra, diputado. Bueno, muchas gracias, presidente. Es una cuestión de privilegio también contra el presidente de la Cámara, el diputado Sergio Massa, porque, como usted sabe, la Comisión de Energía, otra de las comisiones que no se ha reunido en ninguna oportunidad a lo largo de este año, quedó vacante en su presidencia con motivo de la renuncia del diputado Darío Martínez para hacerse cargo de la Secretaría de Energía de la Nación. Y para cubrir esa vacancia y no acudir al expediente de convocar a la Comisión, el presidente de la Cámara no tuvo mejor idea que arrogarse una atribución que es de los diputados y diputadas que integramos la Comisión de Energía, así lo dispone el artículo 106 del reglamento, no es una atribución de la presidencia de la Cámara designar a las autoridades de las comisiones y, sin embargo, por resolución 1361, es lo que ha hecho el presidente de este cuerpo. De esa manera ha violentado el reglamento, reglamento que, además, constituye una de las prerrogativas que tiene cada una de las cámaras, de acuerdo al artículo 66 de la Constitución Nacional, que es darse sus propias normas de funcionamiento. Con lo cual, el presidente de esta casa, el presidente del cuerpo, ha violentado con esto la Constitución y el propio reglamento de funcionamiento de la Cámara. No tiene atribuciones, con el agravante, que para dictar esa resolución se invocan falsedades en sus fundamentos, se invoca allí el protocolo de funcionamiento virtual, en ninguno de cuyos pasajes le da la atribución al presidente de la Cámara para designar como un monarca, como un autócrata, las autoridades de comisión. Se invoca la resolución 614, y esa resolución fue dictada cuando comenzaba la cuarentena, y como una solución de emergencia, con consenso político, en aquella oportunidad, los presidentes de bloque permitieron cubrir esa carencia de autoridades de comisión, que por otra parte provenía de que el presidente de la Cámara había omitido en esos 19 días de marzo convocar a las comisiones para constituirse y elegir a sus autoridades. De ninguna manera esa resolución 614 le dio una atribución al presidente de la Cámara para tomar aquellas decisiones que le corresponden en exclusividad a los diputados que integran cada una de las comisiones. Y esto, en realidad, señor presidente, tiene una explicación, que es abonar la inmovilidad, el no funcionamiento de este cuerpo. Repito, una comisión que tiene que ver con un sector estratégico de la soberanía argentina, del desarrollo argentino, y en especial de la Patagonia. Todo lo que tiene que ver con la energía, con los hidrocarburos, con los combustibles, no se ha reunido en una sola ocasión. Lo hemos pedido reiteradamente los integrantes del interbloque de Juntos por el Cambio. Pedimos en muchas oportunidades que se convocara a la Comisión de Energía y que se citara al por entonces Secretario de Energía Lanciani, a ese secretario al que nadie le conoció la voz ni la cara, que no hizo absolutamente nada, estuvo absolutamente ausente cuando se discutía la caída del precio de los hidrocarburos, cuando se discutía el barril criollo, cuando se discutía el aumento del precio de los combustibles, el que desarticuló el área de energías renovables y la degradó a una simple dirección, el que estuvo ausente de todo ese debate, jamás se aceptó convocar a esa Comisión para deliberar, para tratar nuestros proyectos de ley, para interrogar a ese secretario ausente. Y luego, cuando el diputado Martínez renunció como diputado para hacerse cargo de la Secretaría, lo mismo, la Comisión quedó absolutamente inmovilizada. Y para evitar que la Comisión se constituya, o mejor dicho, se reúna para elegir las autoridades, no tuvo mejor idea el Presidente de este cuerpo que subrogar a los integrantes de esa Comisión y tomarse sin que el reglamento se lo dé la atribución de operar en la designación de sus autoridades. Por eso, señor Presidente, creo que es un hecho muy grave, porque implica avanzar sobre prerrogativas que tienen quienes integramos esa Comisión. Arrogarse sin atribuciones para ello una competencia que no le corresponde y que no se puede consentir de ninguna manera porque es una afectación directa, flagrante, gravísima e inconfirmable, además, del reglamento de funcionamiento de este cuerpo, que, repito, tiene anclaje constitucional. Por eso, dejamos, además de plantear la cuestión de privilegio, exhortado que se resuelva la impugnación que presentamos los integrantes del Interbloque de Juntos por el Cambio en tiempo tempestivamente, impugnando esa resolución y pidiendo que se la deje sin efecto por ser nula, de nulidad absoluta e inconfirmable. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Mena. La cuestión de privilegio será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. de la Comisión